... Vengo a hacer una extensa invitación. Mañana estará con nosotros el doctor Jorge Lidio Viñuela, ministro plenipotenciario, con una carrera de 38 años en la profesión, de los cuales 28 años ha estado en el exterior. Bueno, contará sus vivencias, de todas las distintas embajadas que ha abierto en todo ese tiempo. Y el título sería Experiencias y Reflexiones de un diplomático sanrafalino. Es nacido acá en San Rafael, hasta los 17 años, y bueno, a partir de ahí empezó a buscar nuevos horizontes en distintos lugares del mundo. Bueno, su idea fue siempre el tema diplomático, así que bueno, empezó a recorrer mundos. Y el tema que él va a tocar va a ser Malvinas y Turismo Internacional a San Rafael. Así que estará el día 5, que sería mañana, miércoles a las 20 horas, en el Centro Integrador Universitario. Invitar a la comunidad sanrafalina a que se acerque mañana 20 horas al Centro Integrador Universitario, donde vamos a escuchar las experiencias de un diplomático con muchísimos años de carrera y que nos va a poder un poco contar cuál fue la experiencia, qué es lo que se hizo en la Argentina durante la Guerra de Malvinas, y sobre todo, cuál es el nuevo desafío que tiene hoy nuestro departamento para poder llegar a lo que es el turismo internacional. En esto lo venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo para que San Rafael pueda despegar, podamos contar con turismo internacional. Sabemos que San Rafael hoy es fuerte en turismo nacional, pero nos cuesta llegar hacia el extranjero. Entonces, escuchar esta experiencia de la gente que tiene muchísimos años trabajando, que conoce en realidad la realidad de distintos lugares del mundo, poder plasmarla aquí, podernos abrir nuestros ojos y poder tomar esas experiencias para que San Rafael pueda seguir creciendo turísticamente. Así que los esperamos 20 horas en el CIUC con estacionamiento gratuito, entrada libre y gratuita, con un brindis para que pasemos un buen momento y podamos escuchar una de las mejores experiencias que tiene un sanrafalino para contarnos a nosotros. ¡Gracias!